Consigue una guitarra totalmente gratis en Fortnite, sí, gratis, esa palabra, ¿la escucharon? Gratis, pero bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es la situación? Pues el día de hoy, para los que estamos jugando gratis, se puso disponible Super Shredder, que por cierto, olvidé de esto en un rato más tarde, pero esa no es la cosa, la cosa es que sigamos a las misiones, aparte de las misiones regulares, que yo ya las hice, abajo salen estas otras que están aquí, que son misiones de Fortnite Festival, sí, misiones de Fortnite Festival, con eso van a poder ustedes conseguir la guitarra que vieron al inicio, que es la guitarra con temática de Super Shredder, son 7 misiones totales, tienen que completar las 7 misiones, y de esta manera van a desbloquear la guitarra, reitero, gratis. Ahora, antes de ver las misiones como tal, ayer en la tienda apareció esta nueva canción, que es Ritmo en las Calles, que es de las Tortugues Ninja, slash Fortnite, antes de que alguien me diga, ah, entonces tengo que comprar la canción, tengo que hacer aquí, no, 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 esta canción está puesta gratuita para probarse dentro de Fortnite Festival, así que ustedes pueden, pues simplemente usar, es canción destacada, es como se llama eso, así que eso es lo que está sucediendo ahorita, entonces no tienen que comprarla, ok, si ustedes la compraron, como en mi caso, pueden usarla igual directamente, sí, 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 obviamente, no hay problema, y la podrán seguir usando para infinitamente, pero el punto es que no necesitan comprarla, quiero dejar eso dicho antes de que alguien la compre, antes de fijarse, ok, gracias. Pero bueno, ¿cómo se consigue? Para eso van a tener que venir aquí en misiones, pueden ponerse en Fortnite Festival o no, no es necesario, igual las pueden ver, van a ver que yo ya tengo una completada, que en este caso estaba aquí abajo, que es Toca Streets Ignite con la batería, la canción que les acabo de decir, que por cierto, acaba de cambiar en la tienda y ahora ya se llama también Streets Ignite, le cambiaron el nombre a inglés también, así que por si acaso, para que no se confundan, es la misma canción, nadie se confunde, ok, ok, tenemos Toca la misma canción con la batería, Streets Ignite con instrumento principal, dígase la guitarra, y también aquí una de Canta Streets Ignite, básicamente es usa cada instrumento, una vez cada instrumento con esa canción, ok. Luego, completa misiones diarias en el escenario principal durante la guerra de Mutágeno, que esas son las misiones que les van mostrando aquí, aquí, escenario principal, diarias, y pueden ver, consigue estrellas, toca canciones con el instrumento principal, toca notas, ustedes, la idea es que completen 10 de esto, así que pongan atención también a estas misiones mientras van haciendo las varias veces que tienen que tocar, para que no pierdan el hilo de eso y puedan hacerlo, yo de hecho no le puse atención ahí, así que ya me atrasé con eso, yay. Ok, aparte de eso, toca, consigue estrellas de banda al tocar canciones destacadas, cualquiera de las canciones destacadas que están en el momento les van a poder funcionar, activa sobrecargas, ven que yo tengo 7 de 10, estos son los busteos que uno consigue por tocar notas naranja, que uno le da un poquito de busteo, ustedes pueden hacerlo varias veces, yo hice 7 en una sola, porque también lo estaba haciendo a cada rato, así que digo, es bastante fácil de completar, eso es a lo que me refiero. Y finalmente, completa misiones diarias, eso es lo que ya hemos visto, así que sí, eso es lo que tenemos de las misiones, son 7 misiones nada más, cuando ya les completan, les dan inmediatamente la guitarra de Shredder totalmente gratis. Recuerden que los instrumentos en general, número uno, se pueden equipar aquí desde el casillero, la guitarra iría en este espacio, obviamente, igual que la Bananatarra, por ejemplo, e igual que el bajo del otro Shredder que está por acá, así que lo pueden tener equipado ahí, o pueden hacerle un set a Shredder, o lo cual sea la situación, y tener ahí equipada la situación. Así que bueno, eso además, recuerden que lo pueden utilizar tanto en Fortnite Festival, obviamente, como en Battle Royale. En Battle Royale se pueden utilizar las pistas de improvisación o los bucles, y ahí ustedes van a estar sacando el instrumento respectivo que se hayan puesto, y pues tener el que se hayan equipado, y así tener la guitarra que hayan conseguido ya totalmente gratis. Pero bueno gente, eso es todo por ahora, vayan a aprovechar, consigan su guitarra, y nos vemos la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!